Música Hay gestos de amistad que no se olvidan nunca Hay horas de sufrimiento que jamás se olvidan Jesús nos amó mucho Él sufrió mucho por nosotros Él dio un día su vida cruz y es por nosotros Un camino de amistad Un camino de dolor Un camino de sufrimiento Un camino de amor y de sufrimiento vivido en el amor Únicamente en el amor Jesús nos amó hasta morir por nosotros No podemos olvidarlo Es para recordar todo esto una vez más Que estamos reunidos en este Viernes Santo Hoy es Viernes Santo Es hoy que Jesús nos repite hasta dónde puede ir el amor Hasta dónde debe ir el amor Hasta dónde debemos amarnos Hoy es Viernes Santo Es el día del Vía Cruces Que el Señor esté con nosotros a lo largo de nuestra celebración Que Él nos ayude a comprender mejor Hasta qué punto hemos sido amados Y hasta qué punto lo somos todavía Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Empezamos leyendo el Evangelio de San Lucas Que nos recuerda y dice así Pilato no quería condenar a Jesús a muerte Por tres ocasiones dijo a la multitud Que mal ha hecho No encuentro en él ningún motivo de condenación a muerte Pero la multitud allí presente gritaba Crucifícalo, crucifícalo Entonces viendo que no podía hacer nada Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado Algunos días antes Caifás había dicho a sus colegas Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Y no perezca toda la nación Aún así Hay hombres y mujeres Aún hoy es así Hay hombres y mujeres y niños Que sufren y mueren Injustamente Y nosotros no gritamos Mátenlos Porque sería muy vergonzoso Pero los dejamos morir a fuego lento Ignorándolos Es mejor para nosotros Es mejor para nuestra nación Es mejor para nuestro pueblo Es mejor para nuestra tranquilidad Haznos ver Señor en este Viernes Santo Aquellos que están alrededor nuestros Que también mueren inocentemente Para quienes no tenemos Ni siquiera una mirada de compasión Y misericordia Haznos ver Señor a nuestro alrededor A aquellos que sufren Y hacia quienes nunca nos dirigimos Haznos ver Señor en este Viernes Santo A todos aquellos que Por falta de trabajo Por falta de vivienda O por falta Señor De lo necesario Mueren día a día Haznos ver Que es a ti a quien condenamos a muerte Cuando tranquilamente permitimos Que nuestros hermanos mueran Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Señor Pequé Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.